chicos vamos al lío que quiero yo ver a ver qué ha pasado a ver que me entere yo de las novedades vale lo tenemos aquí preparado si lo escucháis muy alto oa mí muy bajo o lo que sea decidme vale que nunca termino de regular bien el volumen con esto creo que más o menos está pero si no me decís vamos al lío cuántos lo habéis visto de aquí imagino que ya todos no hoy es 28 para gente que lo veis en youtube y esto salió el 24 llevo a cuatro días sin verlo a ti ya te platinao a ti ya te platinao sí sí jaja pero te platina me encanta el astro mola mucho el personaje esto es lo del dlc esto es lo del dlc vi que eran como 5 niveles y 10 robots nuevos gratuito totalmente gratuito vale en la línea está guapo es gratis joder o sea no me puedo quejar parecen como retos no hostia la del estelar blaze esta es la del estelar blaze este quién es este bot me representa en otoño 2024 yo leí la noticia pero no daban fecha concreta no daban fecha concreta vale si me preguntáis el juego me ha flipado me ha turbo flipado que no veáis o sea si os gusta los plataformas de verdad jugarlo cuando podáis no hace falta ahora sino cuando baje de precio y tenéis la oportunidad de verdad os lo recomiendo mucho si os gustó mario se ha enseñado además es que sigue mucho la línea esa me gustó muchísimo y el dlc se jugará en directo yo ni por supuesto por supuesto que sí pero dar fecha cabrones no podéis decir otoño que estamos ya en otoño si queda un mes yo que sé imagínate en octubre decir pues el 15 de octubre no sé no no cuesta nada decir una fecha si ya la sabrán me gusta que hagan ese tipo de dlc que sean gratuitos estoy hasta las narices de dlc de 30 pavos de los creadores de lost in random ese juego me lo he platinado también ese juego tenía rollo mazo de temática tim barton el lost in random y es increíblemente guapo de hecho me lo pasé off stream y tengo la otra versión la de play 5 creo que fue no sé platina de 4 o de 5 da igual y quiero jugar la otra la que no tengo el platino la quiere jugar en directo en halloween porque es que pega que no veas este juego lo vamos a jugar en halloween en los in random va a ser vamos y si es de los creadores y se basa en los en rollo en los in random me va a gustar esto pues en el momento en que es sports sobre todo que yo creo que es la que más upa hecho en el mundillo empezó a colar dlc también nintendo ha hecho mucho daño con eso he de decirlo pero bueno marty bienvenidísimo tío que tal justo acabamos casi de arrancar estamos reaccionando al state of play a ver a ver a ver este me interesa en este juego hostia toca los ataca los titanes tú que es esto si se nota mucho la temática es igualito al los in random hostia este me gusta me gusta me gusta este este rollo me flipa mucho que no es terror psicológico es es la animación de un poco así creepy pero está guay es muy tim barton vale yo desviar no pero jugar lo normal ok cuando hables escucha bien junto al audio a lo mejor sale ahora vamos a ver no sé si dirán fechas wish list no me voy a ir apuntando no es ninguna tontería me voy a ir apuntando en un blog de notas aquí los que me están llamando la atención para echarles un ojo the midnight the midnight walker ah no the midnight walk el paseo de medianoche ok me gusta hasta el nombre me gusta arranca bien en state of play de momento me gusta se te oye un poco bajito a ti tengo la ganancia alta el micro voy a subir un poquito a ver ahora a ver hola 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 vale no petarde mucho cuando chillo ahí está y esto lo voy a bajar un pelín a ver así ahora a ver ahora que tal me gusta eh el paseo de medianoche que voy a darme fecha no hay fecha será para el año que viene esto es un Manos Medan de ese rollo como se llamaban los de la saga de Manos Medan ojo pues te lo vas a gozar Marty ojo pues te lo vas a gozar Marty no esto es calo tú tía algo de eso no algo de disparos ¿o qué es esto tío? no que a los duty no es desde luego esto que cojones es que rollo más raro ¿no? vas con un dron por ahí el caso es que pinta chulo ¿no? el hell bueno que creepy ¿no? los bichos estos ves me gustan los juegos de terror pero como el que hemos visto antes no esto ¿sabes? la estética me refiero qué juegos es este tío hell is us curioso no pinta mal pero tampoco me llega tanto ¿sabes? rollo souls sí parece parece un poco rollo souls esto del VR nos da un poco igual ¿no? lo de VR estamos de acuerdo todos que nos nos suda un poco los cojones ¿no? pero bueno lo vamos a ver entero lo quiero reaccionar lo quiero ver entero ¿alguno de los que estáis por aquí a ver que voy a conviar? yo lo he probado solo una vez y está chulo pero me parece una una pasta para lo que es al final son 500 pavos que vale igual que la consola ¿sabes? los de la play martin ¿cuáles tienes? ¿los de facebook esos? ¿o cuáles tienes? metro awokening bueno pues al que le mole el metro y tenga el VR pues ahí lo tiene pues oye no se veía mal tampoco voy a quitarle el ratón aquí perdón cacao games ojo a ver a ver a ver a ver el pavo del hacha ¿no? ojo ¿qué es esto? me está gustando la estética me mola porque hay ataques que parece que le atraviesan al protagonista no lo entiendo buenas cross ¿qué pasa tío? estamos reaccionando al state of play de hace cuatro días que no lo he visto no creo que sea en black desert ¿no? ¿qué es? que si hay buen level hay buen level pero esto que ¿un dragón? ¿un cojón? Archage Archage Chronicles bueno otro otro más ahí este está este pinta guapo ¿eh? el Archage este ¡hostia! Palwar ¿y esa rana? actualización del Palwar el Palwar del Palwar tengo server privado y ya me han dicho varios colegas que quieren que continuemos la aventura que teníamos de hecho tenemos todo guardado lo único que te va a hacer es actualizar el server y a mamarla pero tengo server privado así que cuando le vaya a dar si a alguien le interesa jugar con nosotros que me lo diga que le cuelo del tirón pues el server es mío no es que lo tenga yo no, no el server es mío mío mi propiedad yo soy el puto admin o sea que si alguien quiere que me lo diga que le meto me pienso el dragón hombre lobo hombre, el dragón yo lo prefiero ¿no? ya, demandó demandó a Palwar pero bueno ahí se quedará Palwar va a seguir sacando cosas por mucho que demanden la rana esa me mola ¿no? esa es nueva esa no la tengo yo es que dejé el juego hace mucho tiempo lo tengo que actualizar otra vez contra la del Electabush a todos estos ya no los cargamos y el gancho en eléctrico este sí, sí, sí estaba chetado mi personaje estaba roto a ver la actualización no, os cuento el por qué le han demandado exactamente fijaos que bizarrada vosotros ¿por qué os pensaríais que ha denunciado a Nintendo a Palwar? bueno a Pocket Pair concretamente a la compañía os diréis joder pues porque es que es un canteo que si un lucario egipcio que si el Electabush ese que son tal muy parecidos no por ese lado no pueden meterles mano por ahí no pueden meterles mano ¿sabéis por qué realmente les han denunciado? por la dinámica de captura hay una patente que no me acuerdo qué número es que tiene patentada Nintendo junto con Pokémon Company etc que es la patente ojo al dato de capturar un ser en un videojuego con un elemento esférico quedaos con ese detalle la clave es con un elemento esférico porque si por ejemplo nos ponemos a pensar Temtem ¿no? Temtem lo capturas con cartas cuadradas en el Nexomon son como trampas que son así rectangulares tal entonces tampoco han podido meter mano pero pero en en Palworld es una esfera entonces cumple la infracción de la patente cumple la infracción de la patente fijaos que puto rebuscado es que a ver Nintendo tiene abogados para eso ¿no? pero como es con un elemento esférico les han incumplido la patente entonces yo no sé si Pocket Per llegarían a un acuerdo no sé yo los suyos que llegan a algún tipo de acuerdo y que cambien en vez de que sean esferas que sean cubos yo que sé me lo invento que tienen un puto cubo y ya está lo que deberían hacer exacto una esfera cuadrada y a chuparla bueno esfera un cubo ya ya pero como las patentes son así de absurdas tú has patentado algo concreto y si alguien lo usa tracatrán entonces ahí sí que les puede meter mano tendrán que llegar a un acuerdo económico y cambiar que la captura en vez de con esfera sea por cuadrados ya está y listo pero como les pica a Nintendo como les pica vale y del Palworld sí que me han comentado una cosa que me ha tocado los cojones en la Play que a lo mejor lo dicen ahora vale no lo van a decir lo digo yo cagadón o sea Palworld por favor es para jugarlo en un PC o en la GameCube en la GameCube iba a decir este gilipo en la GameCube ojalá en la Xbox porque he pensado en box y cubo y mi cabeza ha hecho bueno en fin ¿por qué? porque en la Play han sido tan subnormales de que el juego sea un máximo de creo cuatro jugadores creo que cuatro jugadores sin crossplay solo puedes jugar con gente de la Play con otros tres colegas solo puedo jugar con otros tres colegas y yo me acuerdo cuando teníamos mi servidor estábamos ahí hasta 64 podía poner yo los que quisiera y nos podíamos cruzar entre los que estamos en PC y los de Xbox o sea obviamente no me decía un colega te lo pillarás raito para platinarlo y tal digo no ¿a qué? si tengo el de PC primero que ya tengo que comprar el de PC y lo segundo que así puedo jugar con más de cuatro personas es yo creo de las dos partes tanto de Pocket Bear como de la Playstation por alguna limitación no lo sé yo estoy seguro que podrían haberlo hecho mejor pero este juego para jugarlo en PC del tirón del tirón del tirón yo lo tengo así que si algún día queréis alguno jugar avisadme que abro el server eso ha sido una cagada enorme a mi gusto lunar ha dicho RPG ojo uy me gusta esto uy uy me están dando donde me duele me encanta esta estética quiero esto no lo juegan mi puñetera vida pero lo quiero ya es que lo veo así lunar remastered collection luego me informa de todas estas cosas este me está entrando muchísimo por los ojos si 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 tengo aquí el blog de notas al lado también hay dos juegos con mapamundi de los de toda la vida tipo Dragon Quest Final Fantasy esto me encanta esta es la mierda que a mi me gusta gente esto esto es todo lo que me gusta mira este si dan fechas voy a apuntar aquí además la fecha primavera 2025 este va a caer este este le voy a pillar vamos y encima saldrá baratillo y versión de play 5 play 4 doble platino a tomar por culo parece un rollo mana golden sun ese par ahí está Mbappé Mbappé monopatil y esa la tortuga yo también me gustaba mucho jugar las arcades te iba a salvar ahí con tus colegas y juegas a esta mierda Shibuya hostia un Sonic me sé de uno que cuando habrá visto esto habrá dicho hostia y hoy no está por aquí estamos todos de acuerdo que Shadu es este personaje de Sonic ¿no? ¿verdad? está guapo ¿no? 25 de octubre chavales para quien lo quiera Shadu es el puto mejor personaje de Sonic ¿Nier? ¿pues Nier? ¿qué cojones? ¿qué es esto? hello state of play I'm Sakaguchi producer Fantasia Neo Dimension ¿estos son de Square Enix? ¿no? tezucurí no jorlama a fantasia neodimension 150 parece un juego de móvil ¿no? esto es un juego de móvil ¿verdad? pero entonces ¿por qué te lo...? parece un juego de móvil pero saldrá para la play es muy raro esto no puedo ver más su vez la banda sonora cuidado palabras mayores 5 de diciembre playstation 5 lo voy a ver otra vez fijaos que a mí los rpgs me encantan pero hay algo que me chirría tío me parece rollo muy 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 juego de muy juego de móvil lo que pasa que es Miss Walker Miss Walker Miss Walker hace unos juegos muy buenos luego de guion y demás lo voy a apuntar para bichear se nota que no hubo el compositores tiene su toque a ver si sale a 20 pavos el juego a 30 pavos shock bueno me está molando que metan que hagan fuerza con los rpgs de turno otra vez ¿os estáis dando cuenta? que hay mucho rpg por turnos están volviendo ¿eh? y me gusta me gusta que hagan fuerza ahí porque estaba hasta los cojones de verdad de ver rpgs de acción que están bien pero los turnos molan a ver si se dan cuenta los turnos molan repetid conmigo los turnos molan holaga castígalo látigo el latigazo yo también tío o sea es que al final todos nos hemos al menos los que han jugado rpg clásicos nos hemos criado con turnos al final te gustan no digo que el no turno la acción como tal esté mal sino que a mí particularmente me gusta más hay juegos que son más de acciones donde puta madre igual tipo secret of mana crono trigger por ejemplo dragon quest suele ser por turnos si suele ser por turnos muy mal noel dragon age dragon age ojo no he jugado nunca a un dragon age me vais a matar nunca lo he jugado y debería verdad siempre me los han aconsejado pero nunca nada por jugarlo lo sé siempre me han dicho que me los juegue tío pero nunca saca el momento le tendré que dar una chance esto es del dragon age este no que dicen va a salir de ahí abajo un bichardo que flipas ahora no va a salir un bichardo asqueroso verás tú get ready for the battle como decían en el Tekken wait for it sale el de el de como conocí a vuestra madre si si la verdad y encima de los que tiran fuego azul sabes que son los cuando un dragón te tira fuego azul sabes que estás en la mierda sabes que como te toque estás fundido por una cosa es fuego eh fueguecito pero fuego azul fuego azul te desintegra o sea cuidado eso ya es como mezcla de de fuego y halitosis o sea yo le entiendo al dragón o sea te levantan de la siesta te los quieres cargar a todos estos estoy contigo Corius de Izelaton estoy contigo tío te entiendo a mi me pasaría igual a mi me levantas de la siesta y yo estoy como el dragón este ahí encabronado tiro hasta fuego azul también pero es que para jugarme esto me juego un puto Elden Ring sabes que a Elden Ring si que le tengo ganasas de jugármelo algún día lo que pasa que esto que es multiplayer puedo jugar con más gente pegando al bicho pues estos son NPCs podemos jugar multiplayer esto puede ser la folla se ha despertado claro le has tocado los huevos le has levantado de la siesta pues normal y encima tienes el coraje de atacarle sabes no me llama la atención la verdad no me llama me gusta más el Elden Ring por ejemplo de lo que sin jugarlo lo he visto me gusta más el Elden Ring vale combas con otro personal que tal ok eso lo hemos visto más poco y para matar bichos grandes pues juego un Monster Hunter también segundo dragón coño presa el ataque trae a ese primer uno abajo canción de hielo y fuego un dragón de hielo y otro de fuego hostia te imaginas un dragón que tire chanclas por la boca sería el Ultimate sería el puto final demasiado cinemática para presentar un juego a mi gusto si la verdad es que han perdido yo veo eso y si bueno pues un juego más a mi no me llama la atención no me llama la atención prefiero el Elden Ring ojo que es esto que pasa reaccionándolo hoy cuatro días después lo sé me levanto tarde ¿qué tal tío? esto es un Alan Wake un juego de miedo mira Alan Wake dice Johnny justo ¿qué es esto? Alan Wake este es el estilo de juego que me me ha encantado por ejemplo el del paseo ese de medianoche que hemos visto al principio ese sí que me ha flipado que no veas pero este estilo no me gusta como para verlo a las 12 de la noche The Lake House Alan Wake sí señor no era un Alan Wake bueno hay gente que les gusta mucho los Alan Wake oye más jueguecillo está bien más Alan Wake VR me importa una mierda como para verlo a las 12 sí sí y para jugarlo en VR también ¿qué te pareció el Zelda tío? ¿cómo vas? con el Zelda sí el Alan Wake tiene muchos seguidores hay que saber ver no voy a valorar algo porque a mí no me guste o sea si el juego está bien y a la gente le gusta pues para adelante ¿sabes? cuando hay que decir que algo es una puta mierda como lo de que malware en Playstation sea que otros juegos hay que decirlo también eso sí que es una puta mierda en general ¿te gusta o no te gusta? pero este rollo hay gente que le mole pues oye ahí está para quien lo quiera ¿sabes? ellos solo sacan ¿lo compran o no lo compran? normal ¿eh? ¿qué te ha parecido el Shadow este que han sacado de Sonic que lo hemos visto ha salido hace poquito digo guau porque además te mencionaba a ti sin mencionar digo hoy no está en el chat digo si me llega a ver este vamos es esto cuidado estos son los juegos estos antiguos ¿cómo se llamaba este? ay no caigo ahora tú tú eso su river estos estaban guapos en su día ¿qué eran? ¿de play 1 o de play 2? ¿qué es la maldición? ¿qué es la maldición? Vale, vale, vale. ¿Cuándo sale la peli? Se ha pasado haciendo cardio el prota, eh, un poco. Bueno. Hombre, esperas bien. Claro que vamos a ir a verla juntos, ya te lo digo yo. Uy, este me mola el rollo. ¿Qué es esto? Este rollo a mí me gusta mucho. Dime que no es rollo de jardines, terraria y todo el tema. A ver, a ver, a ver. ¿Pero es de hacer granjitas y todo el rollo o no? Voy a apuntar. No sé, no he mencionado mucho, pero lo seguiré por si acaso. Towers of Agasba. Y voy a poner aquí Early Access. En noviembre. Vale, ok, ok, ok. Favol es de Microsoft. Sí, sí, sí. Tienen comprado la saga. Sigo diciendo que necesito, por favor, todavía, información del juego este. El que, el 0, no sé qué, este de los ninjas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, tío? Aquí, Phantom Blade 0. ¿Veis que tengo aquí apuntado cosas? Final Fantasy XVI, obvio. Esta vez cuando apunté lo que salía hace un huevo de tiempo. ¿Os acordáis de aquel directo que me puse a apuntar cosas? De, pues como hoy, tal y como hoy. Salió el Final 16. Buenas, ahora. Y presentaron el 16. Dije, obvio. O sea, este cae. Y aquí están las fechas. Tengo que mirar estos, ¿eh? Este ya le tengo. Ya lo he comprado. Phantom Blade 0. Este es el que quiero. Este es el que quiero. Y estos, estos cuatro van a caer 100%. Mira, me los voy a seguir apuntando aquí. Oigo, a tú. La he liado. Me lo llevo para calar notas. A otro monitor. Voy a seguir apuntando ahí. Esto es donde yo tenía mis notitas. El Phantom Blade 0. Luego vamos a revisionar otra vez el gameplay de ese juego. Porque, bah, para el que no lo haya visto no lo conozca. Madre mía. Lego Fortnite. Esta es la de la Lego película. La piba esta. Es bonito el mando, ¿no? Está guapo el mando, tío. No juego Fortnite. Pero me gusta el mando este. Está chulo. 2026, no creo. Pusieron en anuncio que 2024. Y para mí que sale a finales de año. Luego lo buscamos. Esto es un musu. Dynasty Warriors es el rollo musu. Bueno. ¿Cuántos hay de estos? Hay un montón, ¿no? Dynasty Warriors. Hay por lo menos 10, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta de cuántos Dynasty Warriors hay. Sé que por lo menos 9 o 10 hay. 9, 100%. Hay un montón. La música porque me recuerda al Final Fantasy VIII, por algún motivo. ¿Os molan a vosotros los Dynasty Warriors? Yo nunca le he llegado a pillar el Gusty Rumin a este tipo de juegos. La verdad. Origins. O sea, me parece que es como muy repetitivo todo el rato, ¿no? Que vas matando, matando, matando. Liberas zona, vas, tal. No sé. Oh, Monster Hunter, ¿eh? Monster Hunter. Monster Hunter nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que exhalar el gatito. Como haya uno en negro, va a ir... Mirai va a venir conmigo. Monster Hunter nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un Monster Hunter nuevo esto, ¿eh? O es un... Ojo, a que bien se ve, tío. Cómo me gusta. Este es el juego perfecto para jugar con amigos. A mi gusto. Este jugarlo en cooperativo con tus colegas es la puta hostia. No con gente random por ahí, no, no. Con tus putos amigos. Madre, que puedes usar el entorno ahora para... ¿Qué joder es, tío? ¿Por qué no se ponen la comida abajo? Hostia, este me lo voy a comprar, ¿eh? Me flipa Monster Hunter, ¿eh? ¡Llegué esto a mí! ¡Helga la abuela! ¡Helga la abuela! Es un nuevo, ¿no? Claro, claro, digo, joder. ¿Cuándo no me he enterado yo de esto? ¿Es aquel que presentaron en el último... O sea, lo que presentaron este verano, en el Summer? ¿Es este? ¿Qué presentaron muy poquito? Sí, 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 es este, sí, es este, ¿eh? ¡Hostia puta, loco! ¿Cuándo sale esto? Gracias. En grande, ¿cuándo sale? Este sí que le... Este sí me... Este... Monster Hunter Wilds... 28 de febrero. Vamos, de calle, ¿eh? Si te lo pillas, Borja, jugamos juntos. Suelen ser cuatro o cinco jugadores por cacería. Si te lo pillas, le damos caña a este, ¿eh? A mí en los DLCs estos me importan una mierda. Digital, tío, ¿no? Sí. Tomo la palabra, ¿eh? Me encantan estos, tío. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que este tipo de juegos... Este tipo de juegos, los Monster Hunter, realmente... Cuando de verdad es que a mí me ha pasado. En solitario, ok. Pero cuando lo disfrutas de verdad, es jugando con gente. Pasa lo mismo con el Wild Hearts este que pillamos. El Wild Hearts mola, pero lo disfrutas jugando con colegas, con gente. En plan, yo tiro por... Hablando, tal... Es como mola el juego. A mí es como más me flipa. O sea, pasa de ser un... Pasa de cinco a veinticinco. No tiene nada que ver jugarlo con tus amigos. O sea, y un Monster Hunter. Y os lo digo de verdad. Porque yo lo jugué así el... El otro Monster Hunter, el que sacó de la... El Worlds, que se llamaba, el de la Play. Jugarlo con gente es la polla. Es la polla. Cambia el juego entero. Vale, vale, buena fecha. Buena fecha, buena fecha. Me gusta. No voy a hacer privadas. Me gusta. Mini artbook digital que te podrás descargar de cualquier lado. Muy bien. Y una vestimenta que te vas a cambiar a la primera media hora de juego. Porque te van a dropear una armadura mil veces mejor y ya se te queda en la mierda. Igual que el accesorio ese de la pulsera que te han dado, que encontrarás uno que triplique el efecto. Entonces, da igual. Vale, vale, muy bien. Me gusta. Me gusta, eh. Joder, el State of Play potentillo, eh. Potentillo el puto State of Play de los cojones. Esto es Lego Horizon, ¿no? Este puede estar muy guapo, eh. Los Lego molan. El rollo, el humor que tienen los Lego. Los he descubierto hace poco, no os voy a mentir. O sea, este verano fue cuando empecé a jugar mi primer Lego. Y me han gustado mucho, eh. El humor que llevan, el tipo de juego, tal. Me gusta bastante. ¿El Sackboy y Ratchet? ¿Lo ponen el tío? 14 de noviembre. Bueno, a ver. ¿Sabéis qué pasa con los Lego? Los Lego molan. Yo os los recomiendo jugarlos. Pero de salida, no. O sea, los Lego al final es un tipo de juego que se devalúa muchísimo luego con el tiempo. Y los encontráis luego en la Store de PlayStation hasta 5 pavos. Los he llegado a ver. Yo el último que me pillé, que es el de la Lego película, a 3 pavos. A 3 pavetes. Y juego de chill, para jugarlo tranquilito. Y muy recomendable a ese precio, de puta madre. Este tipo de juegos, los Lego, al final llegan a... Por ejemplo, el Horizon este, de aquí a año, año y medio, estará en 15 pavos. Yo de salida, no lo jugaré. Pero cuando llegue a 15 pavos, este me está llamando la atención y seguramente me lo pille. 15 pavos sí. ¡Dale, Mayanti! Es una buena oportunidad de jugarlo con un lavadito de cara. Se ve bastante bien, eh. Se ve muy bien. Es un juegazo el Horizon, eh. Me encantó. Me encantó. Juegazo. Los que tuvieran el juego original. ¿Vale? El de la Play 4 de Mac, que es mi caso. Por 10 pavos. Bueno. Bueno. Pero la verdad es que... A ver, por un lado tengo contradicciones con esto. Hay empresas que lo que hacen es que te dejan actualizarlo gratuitamente. Pero 10 pavos... Si le hubieran puesto a 5 pavos, sí. No sé, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Bueno. Por 10 pavos. Bueno. Se ve bastante bien la mejora, eh. También os digo. Oh, el Stellar Blade. El Stellar Blade es otro que quiero pillarme algún día, eh. Se lo he visto jugar al arón y me encanta, tío. Lo que pasa es que es un puto juego de fanservice, que no. O sea, solo ves el culo de la tía. Pero el modo de batalla me encanta. Me encanta. ¡Hostia, Mario! Hoy menos malo o con maldaza y guardada. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido. También quiero jugarlo. Es que lo he visto. El modo de combate al Stellar Blade me ha encantado, tío. Lo único... La única cosa que no me gusta tanto... No quiero que suene mal. O sea, yo para ver un culo correr, prefiero ver el de una tía. No me escondo. Yo lo digo así. Pero es que es mucho culo. Es mucho culo. Es que estás viendo constantemente el puto trasero. Este lo ponen tipo kill la kill, ¿no? Ahí. Toma. Estás. Pa' ti. Un poco... Estos perros no han hecho ni subir de 20 o 40 más luego en la store para que luego si quiere la versión de... Claro. Sí. Y lo hicieron... Lo hacen siempre. Sí, sí, sí. Lo hacen siempre. Pero lo hace Sony. Lo hace Nintendo. Lo hacen todas, tío. Son unos ruines, tío. Y al final, ¿con qué juego fue que se puso de moda otra vez? ¿Cuál fue que lo dije? Digo, hostia. Y los cabrones... El Fallout. Salió la serie en Prime. ¿Y qué hicieron los cabrones? El Fallout 4, que estaba a 15 pavos, lo pusieron a 25. ¿Qué hijos de puta, tío? Es que... O sea, llevaba en la store el Fallout 4 a 15 pavos meses y de repente sale la serie, lo peta... Bueno, vamos a subirlo 10 euros. Hijos de puta. Hijos de puta que el Fallout 4, me acuerdo yo que es del 2015. El juego que lo jugaba mi amigo con el que me mudé de piso y era del 2015. O sea, no me toquéis los cojones. Tiene casi 10 años el juego y me lo subís 10 euros. Cabrones. Gracias, Mayanti. Por aquí te esperamos para luego, ¿eh? Si tú quieres. Si juegas Starlight, yo estaré solo para ver el culo. Ya lo sé, Johnny. Si yo contaba con tu presencia para eso. No contaba. Para eso sí. Sí, el Cyberpunk lo mismo. Pero, a diferencia de eso, Mario, Cyberpunk no subió el precio. Cyberpunk, más allá de eso, lo que hicieron fueron listos. O sea, CD Projekt fue listo. Dijo, espérate, no te subo el precio. Pero a la gente le ha molado esto. Voy a sacar un puto DLC que solo se basa en el anime. Chapo. Y he de decir que todo el mundo que se metía con CD Projekt, que le han tenido a muerte y tal, a mi gusto, han sabido rectificar de las mejores rectificaciones en el mundo de videojuegos que he visto nunca. Sacaron Cyberpunk, como bien sabemos todos, con toda esa retahila de bugs y de fallos. Ok, vale. Presiones de la empresa, sacarlo antes, bla, 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 lo que queramos. Ok, vale. Ya tengo la mesa la cagada. Muy bien. ¿Qué hicieron? No pasa nada. Fueron los primeros que te dijeron, vale, señores, si tú tienes el juego de la Play 4, te dejo subirlo al de Play 5 gratis. Te voy a arreglar todos los bugs, te voy a seguir metiendo cosas y por supuesto lo actualizas gratis a Play 5. Por supuesto. O sea, CD Projekt la caga. Muy bien. Pero son listos para rectificar, hacer bien las cosas. Y luego se fijan, a la gente que le gusta, le ha gustado la serie de anime de tal, pues te saca un puto DLC de esto. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. Que yo no lo he jugado ese DLC. De hecho, me tengo que pasar el Cyberpunk. Lo empecé en su día, le di unas cuantas horas, pero me lo quiero volver a empezar para jugarlo tranquilamente. Me estaba gustando, pero no sé qué me puse a jugar. El caso. A mi gusto es una gestión bien hecha. CD Projekt ha hecho bien las cosas. ¿Empezaron como el culo? Bueno. Lo han sabido escuchar. Lo han sabido hacer bien. Ejemplo también. No Man's Sky. No Man's Sky empezó igual. Con bugs, con tal, no dieron todo lo que prometieron, tal. Recordemos. Es un juego del 2015, creo recordar, o 2014. Y siguen actualizándolo. Siguen metiéndole cosas. Ejemplos de éxito de empresas que hacen bien y miman su juego, tío. Miman su juego. Como Pokémon, claro. Que Pokémon es... Me suda los cojones. Tiene mil bugs. Bueno, pues lo vas a comprar igual. Lo voy a arreglar. ¿Para qué? Si lo vas a comprar. ¿No quieres pinipón? Da igual, te voy a poner pinipón porque lo vas a comprar. Es que es así. ¿Ves? No Man's Sky. No Man's Sky es otro ejemplo de este tipo de éxito. La cago de inicio. No te preocupes. Voy a mimar mi juego y lo voy a seguir actualizando porque es lo que se merece a los jugadores. Coño, no es difícil. El Stellar Blade le tengo ganas. ¿Qué han metido? ¿Actualizaciones? ¿O es solo a de... de ropajes y estas cosas de skins? ¿Me han metido en la banda sonora? La banda sonora parece chula, ¿eh? ¡Hostia! Espera, 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 espera. ¿Han hecho crossover con el Nier? ¿Han hecho puto crossover con el Nier? No te creas. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué me dices? Nier es de mis sagas favoritas. Automata DLC. ¡Ah, me cago en la puta! Lo voy a querer jugar esto así. ¡Ah, fuck! Quiero jugar el Stellar Blade este, tío. Ahora con más razón. ¡Hago en la leche! Ahora necesito jugar esto, tío. Pokémon es una gallina de los huevos de oro. ¡Bueno! Se marca el baile, el Borja, ¿eh? ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Gracias, Aniki! ¡Qué bueno! Muchas gracias por ese pedazo de prank que te marcas aquí. 27 veces ya lo ha hecho el señor Borja. Yo creo que es, junto a Sil y Maggi, de top 3 de subs del canal, ¿no? 27 meses. Es que, 27 meses, tú. ¿Cuánto llevo yo aquí en Twitch? Pues casi desde... Yo creo que desde siempre, ¿no? Yo creo que desde el minuto 1, Borja fue de los que se me suscribió. ¿Y yo por qué no tengo Prime? Porque en casa tenemos una cuenta nada más. Pero si no, vamos. Contaba con el... ¡Hostia, tú! Muchas gracias, ¿eh? Aniki ya lo sabes. ¿Follow Age? Sí, 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 sí que lo tenemos. Sí que lo tenemos. Pero vamos, Borja es desde... Desde el minuto 1 que me abrí el canal. ¿Qué bueno? No es... Aclaro. Mira. Cuatro... Cuatro años, seis meses... Ya, ya sabéis lo que pasó. Yo empecé a streamear en el año 2022. Pero, pero... Mi cuenta de Twitch... Yo hice un tonteillo rápido en 2021. En 2021 hice un directillo tontorrón que no tenía ni equipo ni nada. Salió como lojete y dije, me voy a esperar a tener las cosas bien y ya empezaré a hacer streams. ¿Qué pasa? Que tú, Borja, me diste follow al canal en esa época. Cuando nada más que me lo abrí. Por eso sale cuatro años. Pero no es... No es por... No es por... Porque lleve haciendo stream cuatro años. Yo creo que llevaré dos y pico, casi tres. Espérate. Pero es por eso, es por eso. Abrí uno con el Nino Kunía. Pero iba a tirones. No tenía ni cable aquí tirado en el despacho. Iba... Iba fatal. Iba fatal. Y para eso no voy a hacer streams. Cuando tenga ya las cosas bien, pues lo hago. El Doki Doki es súper turbio. Ese le ha jugado Borja, ¿eh, Mario? Me consta. Me consta a mí en el acta de que lo ha jugado. Y sí, Tensai. Por desgracia, Nintendo sabe que van a vender. Por eso es un puta gallina de los huevos de oro junto a Zelda. Pero el Zelda nuevo, ojo, ¿eh? Si lo habéis jugado, está súper guapo. No voy a decir spoilers de nada, ¿eh? O sea, total, llevo dos directos. Pero el Zelda nuevo está mimadito, ¿eh? Me gusta mucho eso de poder... Pongo una caja, pongo una cama, pongo un no sé qué. Y invoco un monstruo. No sé, a mí me encanta. Me está encantado. Me parece súper divertido. O sea, es súper versátil. Puedes pasarte una pantalla de 20 formas distintas. Eso me encanta, la creatividad. Dos añitos ya tenso desde algo de Pokémon seguro. Desde algo de Pokémon 100%. Sí, Pokémon es de las compañías relacionadas con videojuegos, junto a Merchant, películas, bla, bla, bla. La que más pasta gana. Eso es cierto. La que más genera. Entonces le suda la polla. Pero... El Legacy of Cain. Uy, el Dino Crisis. Ese era guapísimo, ¿eh? Naughty Dog fans know, September 26 is the last of us day. And we're celebrating by adding the critically acclaimed PS5 hit, The Last of Us Part 1, to the PlayStation Plus game catalog. Está bien. Te lo añaden, cual que lo quiera. Yo lo tengo el de la Play 4, entonces, bueno. Ahí está. Yo creo que por algo con Chegui o algo de Pokémon seguro, Tenzai. Ah, ya sé, ya sé por qué. Yo sé por qué. Tú seguías antes a Mega. Y a Mega yo le conocí en los loques estos de Ruba. Entonces, como compartimos lo de los loques, es por... No, no, es por eso. Fue antes de Koraru. Porque Koraru se formó con la gente que nos conocimos en RBD. Entonces, tú seguías a Mega. Tú estabas en la gente que cuando Mega hacía stream. Y en algún stream de estos, un torneo de estos con el que yo compartí con Mega, que han sido varios, por ahí. Te juego lo que quieras. ¿Nuevo mando? Nuevos colores de mando. Hostia, los Justic en blanco están... Uy, cómo mola este verde, ¿no? Pero me gusta mucho el de aquí. El este, este morado así perla, ¿eh? Joder, me encanta. Pero por favor, que no tengan Rift. Gracias. Mando y carcasas, ¿no? Hostia, la carcasa en morado, uf. La carcasa en morado me está llamando mucho la atención, ¿eh? Hostias. ¿Cuánto cuesta una carcasa de esas? Y encima es para la del formato disco, ¿eh? Chroma Collection. Hostia, me gusta mucho esta, ¿eh? Me gusta muchísimo la índigo esta. Que no la lole. La blanca, ¿sabes cuál es el problema? Que se llena... Luego se nota mucho la mierda, tío. Y estas así perladitas... Y este verde, cuidado, es muy bonito. Pero el morado, el índigo este, me encanta, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? A ver, lo va a decir el pavo este. Nos quiere vender la moto de la Play 5 Pro, que ya te digo yo que a mí no me la vende. A ver, ¿cuánto cuesta cover índigo PS5? ¿Cuánto cuesta? Solamente por saber el precio y deciroslo. Sí, reserva ya, muy bien, tal. Pero quiero saber el precio, padrones. O sea... Cuesta tanto poner el puto precio, tío. O sea... Cubiertas de cobalt blue. No, pero esto no es... Vale, pues no lo encuentro, gente. No lo encuentro. Pero vamos, esto también tienes un montón de carcasas por ahí en internet, en sitios, en Amazon, tal, que... Que no tiene por qué ser la original y son lo mismo. Por ahí andará seguramente 80 pavos, ¿no? No se bajarán del burro. Las que hay ahora valen 50, ¿no? Las que hay ahora valen 50, ¿no? Mira, comerme un poquito lo que viene a ser el abogado, por favor. O sea... Iros a la mierda. Se ve de puta madre la Play 5 actual. Yo tengo la FAT, ¿vale? Yo siempre he tenido de las Plays, que tengo de la 1 a la 5, la FAT, la primera tirada. Y para mí, a mi gusto, la primera tirada es la mejor. Siempre. Viene con mayor ventilación. Que vale que no está en 4K o siempre la gráfica es la inferior, tal. Muy bien, todo lo que tú quieras. Pero es la que menos pegas da. Es la que menos pegas da. ¿Vale? Entonces. Hola. Una consola que vale 800 pavos, teniendo la Play 5 ya de por sí, sin lector, que yo el mayor grueso de juegos que tengo es en físico, no me la voy a comprar. Eso para el que lo quiera. Y juego con digital y tal, muy bien. Pero te vas a dejar 120 más por el lector. Más, si la quieres en vertical, 30 pavos por la peana, porque esta viene sin peana. La vas a tener que poner en horizontal, con lo que eso ocupa, que no es pequeña esta consola. En total, 950 euros. 120 de lector, 30 de la peana y 800 de la consola. 950. A mí lo que más miedo me da es que esto lo normalicen. El precio de estas cosas se vaya normalizando para arriba. Es lo que más miedo me da. Espero que no sea el caso. Este es el tiempo de una hora. Escucha, lo veo exactamente igual. Lo veo exactamente igual. ¿Vosotros veis aquí alguna diferencia con el original? Porque yo no. Yo lo veo exactamente igual. O sea, las texturas, los ojos, tal. No entiendo. O sea, si me dices que está justificado, que lo ves ahí, tal. Es que se ve igual. Nada necesaria, veo la pro, la verdad. O sácala a 600 pavos, 500 y algo, tal. 500 pavos, pero no a 800, cabrón. No, vamos. Yo veo todo igual. Como si la Play 5 se viera mal, ¿sabes? Que se ve de putísima madre. Te pones un buen cable HDMI, de estos que hay ahora, y te la petas. Nada, no veo necesidad de esta consola. Sí, sí, los cabrones te ponen aquí la peanita esta, ¿sabes? Pero mirad lo que te pone en la letra pequeña. Peana, para ponerla en vertical, se vende separada. Yo te la presento con la peana, pero te la voy a vender separada, ¿eh? Y qué ratas, cabrones, tío. Un cacho de plástico, que te estás dejando 800 euros en una consola. Ponme la peana, cabrón. Me jodas, tío. Las cosas, cuando hay que decirlas, se dicen. Yo puedo jugar más Sonic, Nintendo y estas cosas, pero no puedo defender lo indefendible. ¿Qué es esto? Es el... Oh. ¿Assassin? ¿Assassin's Creed? No me lo digáis, ¿eh? No me lo digáis. No quiero, no quiero spoiler. ¿Monte Jotay, 1603? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto? Tiene pintaza, ¿eh? Tú... ...es... ...huntando. ¿Qué es esto, tío? No es Assassin's Creed. ¿Qué cojones es esto? ¿El Rise of Ronin? ...es después de ti. Uy, 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 uy. Este rollo a mí me gusta mucho, ¿eh? Aún piensa que eres... ...el Juntor. ¿Gozo Tsushima? ¿Segunda parte? No te creo. Es Gozo Tsushima, ¿eh? Esa más cara es del Tsushima. ¿Qué cojones? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Gozo Tsushima, la segunda parte? No, no te creo. ¡Hostia, loco! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Oh, qué puta foto, tío! Sí, esto Gozo Tsushima, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuándo salió el primero? Ya ni me acuerdo. Es verdad, es que ya tiene tiempecito, ¿eh? ¿Y puedes domar al lobo e ir con el lobo? ¡Oh, sería la hostia! Cuatro o cinco años. Y entonces ya toca, ¿eh? Ya toca. Y viendo el éxito que fue el primero, no me extraña. ¡Vas con el lobo! Me parto la polla. Un monte Fuji, tío. Mira qué estampa. ¡Ghost of Yotei! De cabeza este va a caer, vamos. Me lo voy a apuntar aquí, vamos. Me lo voy a tatuar en el culo. ¡Ghost of Yotei! ¡Oh, Dios! Es que este sí que día uno, pero día menos uno va a caer. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Fecha, 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 fecha. 2025, me vale. Chavales, ya sabéis lo que va a caer, ¿no? Pues ya está. Este va a caer de salidísima. Vale, de lo que hay aquí, ¿qué han puesto? Obviamente este, para mí el mejor, el Ghost of Yotei va a caer, 100%. Como curiosidad, ¿queréis saber cómo se llama este tipo, el árbol que da este tipo de hojas? Estas hojas así que parecen como abanicos. Se llama Ginkgo Biloba. Son Ginkgos. Es un árbol de origen asiático. Obviamente. Es un Ginkgo Biloba que hace este tipo de hoja. ¿Por qué lo sé? Porque es mi forma de hoja favorita. Es mi árbol favorito, por así decirlo. Luego, el Wilds, me flipa. Este, el My Night Walk, me ha encantado, ¿eh? Ah, lo estoy tapando yo con mi geto bonico, va, que sí. ¿Veis? Este de aquí, el My Night Walk, me ha flipado. Astro Bot, me has encantado, pero ya te he platinado. Y... O sea, aquí esta diagonal está guapa. Esta diagonal está guapa. Y yo me he apuntado más, ¿eh? Nos hemos apuntado. El My Night Walk, que está ahí arriba. El Lunar es el... el tipo RPG, se saldrá baratillo. El Phantasy and Nea Dimension este, para bichear. Igual que el Togo o Fagasba, también para bichear. Y el Wilds y el Jotay, 100% caen. 100%. Sí, pero es como que la descendiente, parece, ¿no? Han pasado... Centenios, y es la descendiente. Mira, el Lunar, tal... Está bien, ¿eh? Me ha parecido un buen... Me ha gustado, me ha gustado. O sea, en general, me ha parecido muy buen State of Play. Sinceramente, no sé a vosotros qué os ha parecido, pero a mi gusto, muy buen State of Play, ¿eh? La verdad. Buen State of Play. Buenas juegos. Cosillas muy interesantes. DLCs interesantes, también. En casi todo han puesto la fecha y tal. Muy de puta madre, ¿eh? Buen State of Play. Buen State of Play.